Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a El Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Enzo Fernández ha demostrado ser un amante de los lujos. Gracias a su abultado salario en Chelsea, el futbolista se ha dado el lujo de adquirir relojes de lujo, costosas indumentarias y autos deportivos, sin olvidar su gran participación en el Mundial Qatar 2022 junto a la selección de Argentina. Bienvenido al estilo de vida de Enzo Fernández. Quédate hasta el final del vídeo porque te vamos a contar las cosas que no sabías sobre su vida y mucho más. Y si te gusta el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. Sin duda, el Chelsea y Enzo Fernández han cumplido las expectativas. El equipo inglés quería atar como fuera a la estrella argentina y Enzo quería salir del Sporting Benfica. Fueron semanas de incertidumbre, pero fue finalmente en este año que el equipo británico decidió poner los 121 millones de euros de la cláusula de rescisión de la revelación mundialista Enzo Fernández. Una operación millonaria que deja a Enzo Fernández como el jugador argentino más costoso en la historia, superando a Gonzalo Higuaín y el futbolista más costoso de la Premier League, sobrepasando a Jack Grealish. Ilusiona y mucho, además de que a sus 22 años, firmó por 8 años, pero no deja de resultar curioso una decisión que tomó recién llegó a Londres para ser dirigido por Graham Potter. Debutó como un líder en el mediocampo del Chelsea, en un compromiso entre londinenses enfrentándose contra el Fulham en un partido sin goles y que terminó dejando a Enzo Fernández como uno de los grandes futbolistas y fichajes para los Blues. El medio centro mejoró bastante con la llegada del argentino, el anhelo de Todd Volley y de Graham Potter para este mercado de fichajes. En un país desconocido como Inglaterra, al igual que una ciudad como Londres, donde apenas está teniendo sus primeros pinitos de los 8 años que firmó en su contrato, lo más fácil era, obviamente, conseguir una casa o un apartamento por la cantidad de tiempo en el que va a estar en suelo británico. Pero Enzo Fernández curiosamente optó por otro camino que no deja de resultar extraño. El hombre que costó 121 millones de euros, el jugador argentino más caro en la historia, el jugador más costoso de toda la Premier League y el sexto futbolista más costoso que firmó por 8 años con el Chelsea inicialmente, ya empieza a tener decisiones que no dejan de ser curiosas en Londres. El volante que a los dos días de haber llegado a la capital de Inglaterra, debutó contra el Fulham, prefirió alquilar una vivienda antes que comprar una propiedad. Claro, son 8 años que posiblemente cumplirá en el Chelsea o hasta podrían ser más. Si los cumple, llegaría al 2031 con 30 años de edad a la espera de definir su futuro como jugador de los Blues, pero en vez de gastar el dinero en una casa donde probablemente cumpliría ese tiempo, en una vivienda alquilada, de acuerdo con el Daily Mail y The Sun. Una casa alquilada por 12 meses, pero no deja de ser curioso. Los medios se preguntan el por qué su decisión de tomar ese camino si firmó por tantos años. ¿Qué pasará después de esos dos años? ¿Se irá de Londres tras esos 12 meses? Según diversas fuentes, Fernández estuvo dispuesto a pagar hasta 13, 500.000 euros anuales por esta lujosa residencia. Valentina Cervantes, quien suele mantenerse activa en las redes, compartió imágenes de su hogar en su cuenta de Instagram, lo que permite apreciar el estilo moderno y los exclusivos detalles que caracterizan la casa. La decoración es minimalista, con muebles en tonos neutros. El suelo del living es de madera, al igual que las puertas, y las paredes están pintadas de gris. Además, estas últimas están adornadas con obras de arte de diferentes estilos. Esta casa en Londres le ofrece un estilo de vida lujoso y moderno a Enzo Fernández y su familia, mientras continúa su exitosa carrera en Inglaterra. No obstante, una vez que finalice el periodo de alquiler de la casa, la familia tomará la decisión de si permanece en su hogar actual o si buscan una nueva residencia. No olvidemos que el volante y su esposa se conocieron en 2018, cuando el muchacho se encontraba dando sus primeros pasos con la camiseta de River Plate y ella soñaba con ser profesora de inglés, carrera que debió abandonar al trasladarse a Portugal a mediados de este año debido a la transferencia de su pareja al Benfica. En la actualidad ya tienen 5 años juntos y tienen una hija de 4 años, llamada Olivia, y un bebé al que le dieron la bienvenida en octubre de este año, llamado Benjamín. Enzo Fernández, el joven jugador argentino que saltó a la fama en River Plate, ha continuado su carrera futbolística en Europa. Actualmente juega en el Chelsea de Inglaterra, equipo en el que ha encontrado el éxito y la fortuna que le permite darse ciertos lujos y caprichos. Entre ellos destacan los relojes de lujo, costosas indumentarias y autos deportivos. Fernández es un apasionado de los relojes y tiene una colección que incluye algunos de los modelos más exclusivos y costosos del mercado. Entre ellos se encuentran marcas como Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet que pueden superar fácilmente los cientos de miles de dólares. Enzo Fernández, después de confirmar que sería padre por segunda vez, mostró sus extravagantes gustos en Inglaterra. El futbolista argentino se deleita con lujosos relojes, exquisita moda y opulentos caprichos. Su estilo ostentoso refleja el éxito en el campo y su afición por el lujo. Sin embargo, la llegada de su segundo hijo podría cambiar su perspectiva y tal vez lo lleve a centrarse en nuevas prioridades mientras equilibra su vida familiar y sus costosos gustos. Otro de los lujos que se permite Fernández son las costosas indumentarias, siempre a la moda y con prendas de las marcas más exclusivas del mercado. Su estilo elegante y sofisticado lo ha llevado a ser imagen de algunas marcas de ropa y complementos, lo que le ha permitido aumentar aún más su fortuna. En cuanto a los autos, Fernández es un amante de los deportivos y cuenta con una colección que incluye algunos de los modelos más icónicos del mundo del motor, como Lamborghinis, Ferraris y Porsches. A pesar de que algunos críticos pueden considerar que Enzo Fernández está alejándose de sus raíces y de la humildad que mantenía, el joven futbolista se sabe que trabaja duro para poder darse ciertos caprichos y que está agradecido por todo lo que el fútbol le ha brindado. Además, es consciente de la responsabilidad que tiene como referente para los jóvenes futbolistas y trata de mantener una imagen de profesionalismo y dedicación al deporte que lo llevó al éxito. Y hasta aquí llegó nuestro video de hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!